Hola gente, pues otra vez, otra vez el señor Deli Plus lo ha vuelto a hacer ya las habéis visto, están desde esta semana hoy es sábado o domingo, no me acuerdo bueno, pues están desde el martes creo en algunos mercadonas han ido llegando durante esta semana oye, y muy bien, muy bien nos han bajado un eurillo el precio, ahora valen 7 pues perfecto tienen un tamaño parecido ¿a cuáles? ¿a estas? a la Sunset y a la Sunrise a la Sunrise madre mía, tengo un pelo en la espalda que me está haciendo unas cosquillas que para qué y nada, oye, que muy bien en tonos azules en tonos verdes tenemos zafiro en tonos azules y esmeralda en tonos verdes y lo de siempre todos los colores están inventados ya puede haber distintas tonalidades para arriba, para abajo, para arriba, para abajo pero está claro que una paleta de azules es una paleta de azules y una paleta de verdes es una paleta de verdes telita marinera ahora cuando tiene que subir mi marido y pasarme la mano por la espalda para quitarme el pelo que tengo chico, no sube oye, una cosa bárbara en fin entonces, nada paletita de cartón sin espejo cosa que a mí me la rempampinfla porque yo nunca me miro en los espejos de las paletas yo tengo que tener una mano libre y muy bien muy bien señor Mercadona señor Deli Plus porque esta vez no nos ha puesto ningún glitter dos sombras mates y con brilli brilli aquí tenemos la paleta zafiro una paletita toda de azules y algún que otro color como algún moradito algún marroncito para hacer así un poco de de variedad y de transiciones y de que no sea tolojo azul una especie de platita una especie de duocromo un morado con marroncito parece nos vamos a algunos turquesas algún oscuro un oscuro porque este es morado y estos son un poco más intermedios para oscurecer la uve externa en fin que no está nada mal sí que es verdad que siempre hemos dicho que los colores azules parece ser ni que fuera yo aquí formuladora de estas que siempre parchean un poquito pero ya sabéis que con mi truqui de poner una sombra en crema debajo como siempre esto no va a pasar vamos a ver los oches vale pues aquí tenemos los oches esta es la primera fila o sea las dos primeras filas las diez primeras sombras porque hay veinte sombras y oye pues yo no lo veo nada mal este segundo el segundo parece así como como un topper que no serviría para darle hay unas chispi chispis está muy bonito este también es muy parecido a este pero este tiene destellos verdes y este tiene destellos como moraditos este tiene un fondo como más verdoso y este tiene un fondo como más grisáceo luego pues nada los azules pues ya sabemos un poquito como son y luego los siguientes veinte ay perdón que no lo veis los siguientes veinte esta sombra que es así como plateada que tiene un fondo también lila bajito es muy bonita también la verdad es que no me disgustan porque tenemos azules turquesas y moraditos chica 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 esto lo vamos a hacer funcionar vamos ya sabéis que no hay sombra que se nos resista entonces vamos a dejar la esmeralda un poco apartada y vamos a ir con la de zapiro madre mía he pegado una sudasta mañana como yo no sudo pues resulta que le hemos hecho así un cambio a la habitación de Elena porque le hemos puesto una camita grande en medio de una camita individual y esa cama la he aprovechado para hacerla de sofá la que le hemos quitado entonces para bajar las escaleras nos la vimos y nos la deseamos tuvimos que desmontar al final todo y y estaba ahí en la habitación de abajo que abajo del todo tengo ahí una habitación y entonces la hemos montado hasta mañana se supone que abajo es donde más fresquito hace oye que me he agotado yo ya yo ya desde las 7 de la mañana me he agotado en fin esto no es nada relevante pero oye como voy a poner unas de ademas hace montonazo tiempo que no pongo de ademas tengo que buscar un azul y una verde eh esperad mira pues como como azul voy a poner esta porque el moradito me ha gustado así que nada vamos a poner un primer de sombras yo pongo el de Milani como siempre y creo que voy a coger voy a coger la verde clarita ay que no puedo abrir voy a coger la verde clarita y voy a sellar con ella todo ese primer porque es una verde muy 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 clarita y veniros para acá no ok hay un poco mejor y eso yo creo que que si que puede ayudarnos vamos a hacer un conjuntamiento de verdes no queda muy verde el asunto queda bien vale ya tenemos sellado ese primer y ahora vamos a coger el log lasting de Kiko número 28 hay que es un vainilla totalmente mate esto lo podíais hacer con un corrector pues si os funciona si a mi es que lo del corrector en los párpados o no he encontrado uno que me funcione o todos los correctores terminan por hacerme parches o sea parches se me acumulan en las arruguitas y sinceramente pues no me ha gustado pero yo sé que hay mucha gente que se pone corrector y les funciona aunque he de deciros que yo a esa gente no la veo durante 10 o 12 horas porque bueno esa gente es pues pues youtubers también o sea que suben vídeos ponen un primer con un corrector se maquillan y todo recién maquillado queda muy bonito entonces yo no sé si al cabo de las 3, 4, 5, 10 horas eso les ha quedado de pena ¿no? ¿qué? vale pues voy a coger el morado voy a coger el morado y con él vamos a hacer la V externa es muy bonito el morado ¿eh? vale pues ya tenemos los dos ojos morados muy bonito ese morado y entonces ahora voy a coger un azul pero no sé si irme a un azul más aturquesado o irme a un azul más azul a ver de los azules así más fuerte mates tenemos este este y este 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 es más turquesa este es más azul clarito y este es más azul eléctrico mira el clarito le iría súper bien el turquesa no me apetece porque es una paleta de azules y de momento estoy usando un morado y este azul me parece precioso pero lo veo un poco este déjate ya tanto romance Dios mío ¿no te gusta este? pues ponle este mujer vale pues este es justo el que está encima del morado ¿vale? este era el más aturquesado este era el azul más clarito y este es el que voy a el que he utilizado y este es el que voy a poner vamos a ver va a quedar precioso tiene tiene caída depende de como lo vayamos poniendo tiene caída pero como hemos hecho los ojos antes del rostro pues no hay problema voy a coger otra vez el morado y vamos a repasar ahí en el bordecito o sea en el en el interior este del lagrimal voy a poner el primero que es un turquesa super bajito para darle luz una transición muy bonita nos hemos marcado un ahumau de tres pares de narices vale y ahora está claro que lo podríamos dejar así podríamos poner un delineado podríamos poner una línea en la línea de agua inferior de azul morado verde máscara de pestañas y ya está y haríamos un maquillaje totalmente mate o meterle algún brilli brilli entonces como hemos utilizado el el morado pues voy a meter este este brilli brilli así con el dedo a ver que tal queda que sería eso voy a ponerlo encima del morado y queda muy bonito o si y entonces ahora voy a coger el segundo el que os he dicho que parecía así como un medio topper que está aquí al lado del verdecito que hemos utilizado este y lo voy a poner encima del azulón este así solo para darle como como una mini escarchita eh que me parece que queda este efecto queda muy bonito este tipo de sombras así toppers para hacer este efecto de que no llevo una hiper mega sombra con con brillo pero si que le doy un destellito quedan muy bonitas poniendo debajo cualquier sombra uy me encanta no se yo si os dais cuenta de ese brillo sutil que tienen este tipo de sombras eh queda super guay eh a mi me parece que es algo que queda super bonito y ahora vamos a hacer un invento como luego vamos a utilizar el la paleta de verdes voy a poner este perfilador también de deli plus que es waterproof en la línea de agua vale y voy a delinear con verde estamos no estamos en la paleta zafiro que es de azules pues me voy a delinear con verde dejadme que me concentre y vuelvo no me digáis que no queda precioso voy a poner la máscara de pestañas azul esta a ver que tal bien creo que me hubiera gustado más máscara de pestañas eh negra eh escúchame no queda nada feo queda muy bonito veis como los azules se quedan un poco como como con poca chicha vale pero bueno es algo que con una sombra en crema podemos arreglar si la sombra en crema de abajo es azul pues mejor que mejor evidentemente porque lo que vamos a conseguir es que con la sombra en crema vamos a hacer una base cremosa y sellarlo con la sombra en polvo para que esto no se muevan todo el día pero bueno oye la combinación con el verde queda muy graciosa y así hacemos una cosa distinta no hacemos un maquillaje no hacemos un maquillaje de azules porque como la paleta es de azules pues tenemos que hacer un maquillaje de azules pues no tenemos por qué si en la paleta hay muchos más colores entonces el morado muy bonito el azul este pues muy bonito lo de los chispes chispes que hemos utilizado los dos tanto este con chispes chispes moraditas y este con chispes chispes verdecitas le da un toquecito que visualmente así no te fijas mucho pero ya habéis visto que queda muy pero que muy bonito madre mía que no me puedo quitar los delineados estos de aquí que me he hecho yo para ver cual me ponía oh que refregones me estoy dando santo cielo vale pues voy a hacer el resto del rostro fuera de cámara y así vemos como queda ha quedado precioso eh no tiene por qué ser azul porque sea una paleta de apules podemos combinar como como queramos así que oye muy muy bonito a mi tanto los azules como los verdes como los morados bueno a mi menos en naranja a mi me gusta todo oye pues muy bonito pues paleta zafiro aprobadísima tenemos que tener en cuenta que los azules no es que parcheen sino que 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 difuminan así bajitamente bajitamente no sería la palabra pero me estáis entendiendo perfectamente así que nada muy bien aprobadísima si sos de azules yo tengo los ojos marrones entonces pues bueno pues el azul me queda bien si tenéis los ojos azules o los ojos verdosos también os va a quedar bien esto es la cuestión de combinarlo y oye y por qué no meterle meterle colores me parece espectacular así que nada vamos a hacer una pausa que para vosotros va a ser tres milésimas de segundo y nos vamos con la paleta esmeralda esta vez de verdes vale pues ya me he desmaquillado y nada vamos ahora con la paleta esmeralda que es una paleta de verdes exactamente digo lo mismo que he dicho antes de los azules porque todos los verdes ya están inventados entonces pues bueno pues una paleta de verdes y plastiquito y al igual que con la paleta de azules no solamente tenemos verdes sino que esta vez han mezclado con dorados y esas cosas esta vez sí que hay un verde más oscuro pero este verde tiene chispis chispis y este verde también oscuro que esta vez es mate algún marroncito habéis visto que ha pasado alguien por dentro es que no está presente para la cámara así que nada lo primero que vamos a hacer es los oches vale pues aquí tenemos los oches si oís voces de ultratumba son mis hijas que las tengo aquí de esclavas eh arreglando un armario vale pues eso eh os he de decir que esta paleta me pirra me pirra muchísimo y tiene colores preciosísimos si sois de verdes y amiguis de los verdes esta paleta os va a encantar vale aquí tenemos los diez primeros colores este color que es el tercero es precioso porque tiene un fondo como dorado con un destello en verde preciosísimo eh luego tenemos un verde mate y los otros dos que es el último de la primera fila y el primero de la segunda fila son unos toppers preciosos que serviría igual que hemos utilizado los brillos en el maquillaje azul de antes así un poquito por encima y quedar preciosos el verde oscuro luego tenemos aquí un dorado que si veis la diferencia con este que os digo yo que es un topper este no es un topper es una sombra sólida luego aquí un verde así militar preciosísimo marrones el negro que pese a que es un tono que parece que tiene destellitos no se aprecian mucho los destellitos o sea que perfecto un naranja con destellos dorados muy bonito y luego otros dos verdes uno así más oliva y el otro más turquesa preciosos también pero esta me pirra que lo sabéis que lo sabéis vamos a hacer algo con esa que me ha gustado no vas a salir ah no no quieres salir quieres que te ponga que la niña quiere que la ponga va venga un momentito que aquí la hada que ya se ha aficionado ya ha salido una vez top nuevo top nuevo espérate mira esto es delverska delverska lo sé oye escuchadme pues es precioso por decir algo de youtube por decir algo de youtube ala sandalias sandalias que el otro día oye jugo de compras y la niña se compró un top así muy extraño pero que queda súper bonito vale entonces vamos allá vamos a hacer lo mismo voy a poner un primer de sombras y voy a sellarlo con la sombra vainilla y voy a poner el lock lasting que hemos puesto antes que es el número 28 que es un tono piel mate y así lo hacemos rapidito y y ahora mismo lo tenemos hecho ay que bonito me encanta he perdido el primer que guay como mola donde está el primer que es eso aquí vale esta vez he puesto unos telitos por hacer algo así diferente y sabéis que me gusta mucho la técnica esta de los telitos vamos a coger el negro de la paleta que ya hemos dicho que aunque tenía así como que destellitos no era muy no se notaban mucho los destellitos y entonces vamos a marcar aunque luego posiblemente lo tengamos que repasar vamos a marcar así como que la V externa a modo como de delineado porque he empezado por el ojo izquierdo siempre empiezo por el derecho pues no se pues porque si no no se con los negros nunca hay que jugárselo eh acordaros que yo siempre soy amante de los negros que pigmentan de pena pero si no lo es y si el negro que tenemos pigmenta muy bien pues entonces hay que ir tratándolo con cariñito y de poco a poco eh ahí a mirar a modo así como de delineado vale super super entonces ahora vamos a coger yo tenía por aquí un pincelito muy mono vale vamos a coger un verde no me voy a ir a por el verde oscuro para no hacer un maquillaje tan oscuro como antes entonces creo que voy a coger este me estaba entre este y este pero creo que voy a coger este vamos a hacer un maquillaje porque ya que le hemos puesto lo del delineado y esas cosas este verde me parece muy bonito porque solamente quiero como que transformar ese ese negro que sea como una transición del negro al verde de poquito en poquito que bonito no y vamos aumentando la intensidad bueno aumentando la intensidad que el color nos permita claro porque si es un verde claro es un verde claro pero veis que bonita queda la transición de que yo de que va como que de oscuro a a clarito que bonito que bonito y este mismo verde así difuminado para que no haya ahí un corte precioso verdad muy 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 bonito y ahora como ya os había comentado antes vamos a volver a coger el negro con este mismo pincelito que hemos utilizado el el verde y vamos a intensificar que quieras que no de haber de haber puesto el verde hemos pasado por encima del negro y nos lo hemos cargado un poquito para dejar bien clara esa transición del negro al verde y ahora vamos a coger la sombra fantabulosa que es la tercera sombra que me parece un color muy 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 bonito precioso es una especie de topper guau que bonito que bonito que toque que toque más bueno le da veis como queda super transparentoso y en esta zona que no habíamos puesto nada queda ahí como nada y luego un poquito por encima del verde que hemos puesto y queda preciosísimo pero preciosísimo voy a quitar los celos porque es que ya no puedo abrir los ojos por dios super bonito he quitado todo lo que se había manchado aquí y vamos a delinear con negro pero creo que va a quedar preciosísimo preciosísimo vamos a pintar la línea de agua superior también que esto marca mucho la diferencia que lo sepáis uuuh que cosa más bonita esta vez voy a rizar pestañas que normalmente lo hago siempre pero a veces se me olvida voy a poner primer de pestañas que sepáis que el de el de L'Oreal pues ya se me acabó ya bastante madurado entonces este de Essence que también mola un montón sobre todo para las que tenemos pues eso pestañitas prácticamente invisibles pues un primer de pestañas siempre nos ayuda y voy a poner la Maxi Volumente de L'Eplus escucharme escucharme que esto queda precioso la verdad es que esto es pues lo de siempre saber que me apetece saber combinar saber que no nos sepa mal que todo queda súper bien voy a terminar el rostro y vemos cómo acaba llevo un minuto hablando sola porque no la había dado a grabar bueno pues eso que nada que ha quedado fenomenal me encanta me gusta muchísimo mucho menos potente que el que hemos hecho con el con el azul que quieras que no quedaba así en plan pues eso pues más oscuro más como un ahumado pero bueno sabéis que esto lo podéis cambiar como queráis este queda un poco más útil entre comillas porque lo del delineado negro pues quieras que no le da esa parte de dureza un poco más pero si a lo mejor no queréis estirar tanto el delineado negro y dejarlo solamente a raíces pestañas y sacándolo un poquitín solo centrándoos en la V externa y luego utilizar los verdes así de este modo este que era el tercero si no me equivoco vale este que depende de como le de el reflejo queda un un dorado verdoso queda muy bonito y luego pues yo que sé la verdad es que estas paletitas se 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 complementan no es la palabra que quieres decir María Amparo estas palabras por sí solas la verdad es que puede sacar multitud de maquillajes centrándoos en los más oscuros en los más verdes en simplemente un color de fondo y uno de los brillos de topper o que queréis que os diga que precioso y por 7 euros tenéis 20 tonalidades que molan un montonazo y aquí yo buscando porque es que este este de aquí este me pirra también y lo voy a poner cuanto apenas aquí no se nota mucho no se nota mucho pero es que queda tan bonito ese ese tercero queda tan bonito este también quedaría muy bonito los dorados me parecen preciosos también oye escuchadme una cosa que estas paletitas están muy bien que estas paletitas están muy bien porque no me digáis tú que tiene que envidiar una con la otra super hiper mega bien si sois de azules si sois de verdes acabo de meterle la uña a uno de los azules no pasa nada oye aprobadísimas así que contadme habéis pasado por vuestras mercadonas habéis visto y habéis dicho un poco más de lo mismo pero vuelvo a repetir si es que está todo inventado si es que está todo inventado si es que ya no hay colores que inventar si están todos los colores ya inventados desde hace doscientos mil años millones de años yo que sé entonces pues es un poco decir a ver pues tengo una paletita de verdes o no tengo ningún verde o cuando sacaron alguna paleta de verdes o alguna paleta de azules pues esas no las tenía un momento que estaba yo aquí mirando yo que sé ya han sacado paletas de azules esta es la Maldivas esta es la Midnight era la Midnight que también tenía verdes esta es la Marine que también tenía algún verde algún morado escucharme si si está claro si esto es más una de dos o puro coleccionismo a las que os gusta el maquillaje o puro que tengo que hacer un vídeo para enseñarlo en Youtube o no tengo ninguna paleta de verdes y me gustaría pues aquí tenéis bastantes verdes tanto mates como con brillo como más militar como más lechuguín como más mostacín como más yo que sé o no tengo ninguna paleta de azules y pues lo mismo aquí hay un montón de azules más azul marino más clarito alguno a ti tirando más a turquesa alguno más morado a mi me parece una muy buena opción que queréis que os diga pero muy buena muy buena opción así que eso contádmelo todo y a ver que os ha parecido os quedáis con el maquillaje azul os quedáis con el maquillaje verde bueno azul azul le hemos metido el morado pero no pasa nada este también le hemos metido el negro yo que sé entonces oye darle like a este vídeo si, si, si si os ha gustado suscribiros al canal si no lo habéis hecho que veremos un montón de cosas y que nos vemos en el próximo vale chao 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 chao